Saludos mi gente linda de YouTube, bienvenidos a un nuevo contenido de pitahayas y frutales RD. Aquí le vamos a mostrar cómo se hace un jugo de mamón. Por aquí podemos ver los ingredientes, los cuales utilizaremos para hacer este sabroso jugo. Como pueden ver por acá, utilizaremos lo que es el agua, el agua, mamón, leche, también la vainilla, azúcar y también utilizaremos hielo. Ahora procedemos a agregar los ingredientes a la licuadora, como son el agua y el mamón. Entonces ya cuando esté todos estos ingredientes agregados a la licuadora, procedemos a licuar. Recordándoles también que el mamón es rico en minerales, como es el calcio, fósforo y hierro. También es rico en vitaminas A, B, C, proteínas y también azúcares. Así mi gente que les recomiendo consumir este jugo, porque es un muy buen antioxidante. Ya después de haber licuado el mamón, procedemos a lo que es colarlo, para así poder retirar lo que son sus semillas. Luego agregamos lo que es el azúcar y mezclamos lentamente. Los nutricionistas también recomiendan utilizarlo agarrando un mamón, lo lavamos bien, lo partimos y lo colocamos en un envase bien cerrado. Esto es bueno para los niños y para las personas que hacen dieta. Seguimos agregando los demás ingredientes, mi gente, para cada vez ir haciendo más sabroso este jugo de mamón. Como ven acá, agregamos la leche y también la vainilla. Y volvemos a mezclar este jugo. Y los invitamos, señores, a que se suscriban al canal y regalarnos un me gusta si les gustó el video. Ya listo el jugo, procedemos a agregarlo en un vaso con hielo y ya listo, podemos tomar. Ya saben, activen la campanita para que puedan ver nuestros contenidos. Somos Pitajayas y Frutales RD Y ahí pueden ver más contenidos sobre las pitajayas y todas las frutas que tenemos.